En cinco meses en ocho y te voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Que juegan veinte a diez como a las tres de la tarde Buñuelo Mariano Pérez en las manos de un cobarde Cuento contigo de luna el que la leche aprendió Y a los primeros brazos fue el primero que corrió Y si lo que le diendo no hace suerte por razones Yo también muero en la raya en los coches de corredores Camino Pérez dijo que no hablo ya por las mar Pues así nos convendría que no hablo ya por las mar Pues así nos convendría que no hablo ya por las mar Y si lo cayó de lo que parece un callo que soy Mariano cayó corriente como pintando el alcor Fue la abuela palomita, fue la paloma querida Y que el padre de los perejitos que terminó su vida